¡Bienvenidas y bienvenidos, señoras y señores! Estamos en Ubañé. Es la continuación del torneo Corisfe Veló 2023 con la presencia ya esta mañana de la Selección Nacional Mexicana. Actividad del Grupo B, jornada inaugural para este sector. ¡Bienvenidas y bienvenidos, señoras y señores! Ese derecho y ese honor y ese privilegio le corresponde, sí, a la Selección de Francia que está participando en esta competencia. Así que ya no. El once inicial del equipo de Raúl Chabrán que está con alguien en la portería. Ahí está Héctor, Héctor Hipólito. Está Trigos, Monroy, Juárez y López en la defensa del medio campo Herrera, Montaño Galdámez. Un poquito más atrás de los delanteros Marcelo Flores y adelante Ángel Robles y Luca Martínez. Así se presenta el equipo nacional mexicano en el debut en este torno. Saber si está para asumir el reto y la responsabilidad Marcelo Flores. Aquí está el silbatazo, representativo mediterráneo. Aquí toma la pelota y la pone así, directamente hacia la posición de Holguín, el arquero mexicano. La pelota hacia el frente, muy largo el envío para Marcelo Flores, el equipo mexicano. Aquí está justamente Marcelo Flores. Atención con esta jugada, por el medio, el disparo. Cerca, cañonazo de Mendy. Por segunda ocasión observamos este número 21 del conjunto azulado, justamente en Italia. El trazo, el propio Ketir está rechazando el rebote, le pegó espantoso. Pelota larga, 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 intentando conectar con el número 2, Carbonero. Qué bien la baja, Carbonero, el toque al frente, pero no llegó Mendy. ¡Qué bien lo hizo! Primero, desde el trazo largo, ve usted qué pelota le está poniendo Mustier a Carbonero. Ubañí. Espero pronunciar lo mejor que sea posible, Mario. Es a veces complicado. No hablamos, no masticamos. Ojalá que así sea, por supuesto. Aquí viene Flores, Marcelo, bien abierto por izquierda. Vamos a ver si Robles recibe el balón. Prácticamente le están respirando la nuca. Y Flores atrás, muy complicado para López. Everardo, el árbitro, está diciendo que hay una falta sobre el futbolista mexicano. Cerca Raju. Raju intenta ahí apoyar a un Lazne que se engolosinó con el balón. Después está presenciando el partido gratis. El disparo por alto, apenas por encima. Yacin Benjatao le pega con la izquierda. Una pausa por rehidratación, quiero suponer, Mario. Sí, es cierto, es cierto el equipo mexicano. Es una buena causa, una buena pausa que le viene muy bien al equipo. Le viene muy bien. Bastante buena. Por eso es seleccionado. Montaño para abajo, le pega. Y no pasa nada, aquí tenemos la reiteración. Le pega con mucha fuerza. El rebote es bueno. Ya está Flores. El trazo para Marcelo. A esta puede ser, sale el arquero. Y bien Tavares, quedándose con el balón, jugando la extensión total del área grande para evitar. Carbonero, el toque de primera con Ketir. Buena jugada, buena combinación. Línea de fondo. Esa pelota se ve, eh. Tirena. Aquí vemos la repetición. Todos en equipos, la mayoría de segunda división. Buena pelota, Carbonero. La mexicana. El futbolista del Puebla. Qué buen balón. Ben Hatab para Carbonero que aplicaba la diagonal retrasada. Tercer lugar enfrentando a Portugal. En esa ocasión venció al conjunto luso para quedarse con la tercera plaza. Hay falta tarjeta y México quería avivarse, quería darle celeridad al cobro de la falta. Este es Luca Martínez que juega para Rosario Central. En el momento un buen primer tiempo. El disparo directo. Y en dos tiempos quitándole la ponzoña, la toxina, el veneno. Ese balón, Enrique Tabaré. Dín Asamí, la selección mediterránea. Ahí hay una falta clara por parte de Mustier, el capitán de los azules. Claramente ha cometido falta sobre Robles. Y hay tarjeta amarilla. La pelota por el medio, el remate. Apenas muy forzado, muy complicado. Pero alcanzó a darse el remate. Queda atendido Mustier. Llegó Luca Martínez. Con total y absoluta decisión para intentar ahí. Apacidad física por parte de los de azul. La pelota viaja. No hay nadie. Pero nadie. Simplemente se puso la pelota en el área. Simplemente se cobró de esa forma. Flor en la rescata. Aquí viene el trazo. A segundo palo, remate. Y ahí está el disparo. El cañonazo. Martí le pegó con todo Galdámez. Y queda ahí tendido. Fortalecer. Y otra vez Mustier. Mustier ahí le dejó. Le dejó. Le dejó el botín. Ya está amonestado Mustier. Don Benjata. Uno de los más talentosos de los de azul. Le va. Y ahí está. El silbatazo se acaba. Señoras y señores. El primer tiempo. Actividad del grupo B. A lo largo de esta competencia. A través de Líder Mundial. Guste y mande. Pero no puede continuar. Buena jugada. Buena combinación. Aquí está Monroy. 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 Gol. De México. Gol. Pablo Monroy. Camisa 5. A ver si me ayuda la producción. Pero fue un pase preciso. Y le sale perfecto la pared. Voy. Cuidado. Centro. Ya la levanta Bertelí. Por alto. Sí. Flores. Ahora se acerca Marcelo. La filtra. No. 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 Tiene que generar más. De déjole. Y aquí puede ser el segundo. No. Luka. 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 Sabe que se equivocó. Luka Martínez. El camisa nuevo mexicana. Después de. El correcto camisazo. Hasta tres cuartos de cancha. Atención con esta. Aquí viene el centro. Solo remate. Gol. Gol. El combinado mediterráneo. El combinado mediterráneo. En solas negras. Nunca mejor mencionado esta expresión. El disparo por abajo. Quiere el hombre que ocupó el lugar de lesionado. Luka. El escuadrón de Raúl Chabran tiene en la banca a unos elementos como Jesús Hernández. Isaías violante. Jonathan. Este es Galdámez. Buena pasada Marcelo Flores. Sigue Marcelo. Sigue Marcelo. Marcelo. El recorte. Marcelo. Se está trompicando Marcelo. Está conectando por el costado. El servicio bloqueado. Ángel. Sí. Marcelo Flores. Lógico el cambio Mario. La pelota directa al arco. Mexicano. Me platicas después de esta porque viene el Azne. La filtra. O quiere. O quiere. No. O quiere. Sí quiere. Pero quiere. O quiere. Ya no pudo continuar porque Berardo López en última instancia está recibido. Ahora de marcar. Bueno, pero quiero decir un aplauso para nuestros amigos de la producción. Pero bueno, sí, sí, sí. Ahí está Luca Martínez. Con gran plasticidad. Aunque el remate va muy desviado del arco de Tabárez. Luca Martínez está exhausto me parece. Ya no puede más. El delantero de Rosario Central. Ahí está Martínez. Y aquí están algunos elementos de la banca. Una grata impresión. Puede mejorar mucho. Juárez recibió un pisotón y Juárez dice a ver, aléjate. Hernández. Aquí viene México por el de la victoria. La tiene Pérez. Se la ha sido ingresado. Pérez. Imposible para Jurado. La jugada personal. La está plantando Monroy. Devuelve. Galdámez. No hay definición todavía en el disparo. Galdámez se planta en el área. Galdámez saca servicio para el medio. El remate. El bloque da y gol. Gol. De México. Le empuje a Heriberto Jurado. Pero la acción fue maravillosa. El Benjamín Galdámez. Extraordinario lo que hizo el futbolista de Unión Española. Aquí la tenemos de usted. Primero el empuje de Monroy. Y después. A la veinticinco se acaba el partido. Señoras y señores. Era un encuentro en donde México no jugó bien. Pero alcanzó. In extremis. En el último aliento. Darle el gol que requería este partido. Para romper la seguidilla de encuentros. Que han. Pues iniciado ese torneo. Con igualdad. El equipo no ha ganado.